El asombroso y costoso regalo de Fernando Burlando al hijo de Flavio Mendoza Flavio Mendoza fue padre el 12 abril de este año del pequeño Dionisio, que nació en Estados Unidos gracias al sistema de subrogación de vientre. Ahora bautizaron al pequeño y Fernando Burlando sorprendió con el costoso regalo que le hizo al pequeño. Con cuatro meses, Dionisio fue bautizado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y a la ceremonia asistieron algunos famosos. ¿Qué puedo decir más que agradecer y agradecer x tanto amor y cariño que sentí este día tan especial, el bautismo de mi hijo Dionisio?. Gracias Dios por hacerme papá gracias a mi familia por estar a mi lado y apuntalarme siempre. Gracias a mis amigos que sin ellos nada sería igual, me siento tan feliz que no puedo dejar de agradecer a todos los que viajaron para este día tan especial me hicieron sentir muy querido, comentó Mendoza en un clip que compartió en Instagram. Gracias, 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 gracias son los mejores fue un bautismo lleno de amor, alegrías y emociones otra vez más agradezco a Dios el universo por tanto y nunca olviden. Los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan, agrego. Osvaldo Laporte, con su mujer, Viviana Saez, Luciana Salazar, Marcelo Polino, Ana Rosenfeld, Belén Pouchan, Floppy Tesouro, Cynthia Fernández, Facundo Massey, Claudia Fernández y Karina la princesita, fueron algunos de los mediáticos que asistieron al emotivo evento para el bebé. Y uno de los regalos más llamativos fue el de Fernando Burlando y su novia Barbie Franco. La pareja llegó con un autito que emula una camioneta VW Maroc en donde caben uno o dos niños. El vehículo consta de asiento de cuero, control remoto y USB incorporado. ¿Cuánto cuesta? El regalito hizo que el abogado desembolsara aproximadamente 22 mil pesos. En las fotos publicadas por Ciudad.com se puede apreciar el regalo.